rinde más la gente así que tengan criterio en el instagram del show el instagram del show ya le di repos mi amor el israel del show que el interés mío de dj eso no es bueno eso no es bueno porque que yo estoy yo lo de hecho lo mando para su dj ojo y al oscuro y bobo es lo que hay damas y caballeros niños y niñas que nos sacamos aquí que nos robamos de un show que hay por aquí sí 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 un muchacho que era dj en el pasado ya expresó en el pasado con su cojo o uno de sus cojos claro uno de muchos una de las mujeres una de ellas que es graduada de locución guau una mujer que sabe de esta vaina de micrófono tiene que especificar porque esos temas de que sabe de micrófono habla bien por favor micrófono de la gente del flaco el fresquísimo la familia díganme mucho de cómo están cómo se encuentran estamos estamos bien no también como michelle porque michelle pop y yo en la vida no me fue tan bien porque yo yo sí desde que nací fui guau guau michelle es una persona que en verdad ella cuando nació nació con esto mira eso sale en la cámara la cámara michelle mi amor cosita linda preciosa entonces tiene un par de pesitos si en la vida tú necesitas un hombre que te ayude de cualquier manera una cocinadita una limpia estamos disponibles esos servicios no yo solamente ahora mismo ando buscando amor pasión y ternura bueno está bien yo te digo por más por el vídeo de que tú me hagan corte una vaina que está que está pegada y que yo lo que necesito amor comprensión por ese corte bueno como como ya conocemos al señor flaco a mí y a michelle la conocimos en el día de hoy en el show de ustedes y no visto ese vídeo primero primero que todo este vídeo va a salir primero ayúdame un poquito más no se hace conmigo loco vamos a comenzar con la trivia de ir a ver claro vamos a ver música cuánta música flaco fresh tú eres dj tú no puedes coger esta pregunta madre silve 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 yo no creo en flaco ni creo en ella tampoco vamos a beber todos es el problema y para que te llevan entendiendo vamos a aplicar el juego si cogen tres malas se acabó el show el show completo se acabó el yo cojo las tres malas ustedes tienen que estar de acuerdo con una respuesta ok ok si cogen tres malas se acabó el show antes ok pero antes que tú me hagas esa pregunta yo quiero que tú entiendas que yo sé más de películas que de música no es que no confío en nadie que es diferente yo pensé que era mío la guala en inglés primero para aquellos que explique english y después la guala en español para aquellos que no explique el english español no hola what is the term used designated when notes are played very quietly cuál es el término usado para designar cuando las notas de música están supuestos ser tocadas muy muy bajas bajitas a ayergo b pianicismo se fuerte responde tú mucho adelante antes de que tienen que todos tienen que estar de acuerdo con un sentido son tres son tres respuestas o no tres respuestas son tres opciones de esas tres opciones porque él te está hablando a ti como que si tú eres una estúpida yo no no esa mujer inteligente ya se la llevó esa mujer no es abogada entonces ella tiene que saber yo soy licenciado pero no es música ella sabe más de películas igual que yo que de música dibaren ahí tú crees que sé yo pensaba que era ayergo so a ayergo be pianicismo se fuerte yo creo para mí tú crees que la se yo para mí se la para mí la no 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 vamos poniendo de acuerdo la ola se es a ayergo su respuesta final sí bueno mi gente como yo dije a beber se ha dicho la respuesta es be pianicismo para que el fresquísimo tv show no no mi gente lo voy a hacer una cosa mira espérate yo siempre digo una salud escúchame a mí para el fresquísimo show que tenga mucha perseverancia y que llegue mucho seguido igual mi hermano salud y que eso se repita para los dos salud y amén la pregunta a mí ahora es y yo lo puedo hacer producto de ustedes sí pero ella tiene que ver primero la luna tú un chín de chún chín claro ella es pop y lo que pasa que ella es pop y ay uy 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 traga y cómo que hace el 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 sound effect habla flaco que tú querías decir algo mira que yo quiero decirlo tú querías hacer preguntas yo quería hacer una pregunta que si yo también puedo hacer preguntas yo puedo coger una yo me siento que me están engañando porque ya yo sé que ustedes se saben todas esas respuestas no importa si la que nosotros como malto y toma bebé no vota bien pero que tú me que tú me está escuchando yo me siento que ustedes se saben todas las respuestas no me las yo me sé más de la de música y quizá la de deporte de la película no me sé ninguna tú ve ahora yo cojo una de película esa es la que más se sabe no yo no me sé la película yo no me sé la película yo no me sé la película quizá todo lo con también yo y ya es el lío porque no es porque si bebiste tú solo tú no bebiste tú solo bebimos todito bebimos todo pero entonces es el plan que veamos todos está bien yo yo lo doy fuego yo bebo yo bebo yo como yo me voy borrachado dale dale pregúntalo yo tengo yo tengo el capitán al lado mil se la sabe todo dale dale entonces ok pero ah entonces es por ustedes dos sí claro lo que ustedes hicieron es para nosotros dos ajá ya entiendo ok la voy a hacer en español de una vez para que Michelle le entienda la película de los Incredibles en 2004 ajá cuál era el poder de Michelle Incredibles mister o mrs mister mister ok ah era bien fuerte ok ah no digas nada ah tú ves el problema entonces ustedes se la saben no pero es que no es el problema es que es la película yo sí yo claro que sí yo veo películas todos graduado de la universidad de New Jersey New Jersey City University MBA en Media Arts para que tenga una idea te lo coge hermanito yo no tengo un loco al lado mío corriendo el show número uno en Jersey te lo coge es el mejor que yo tengo al lado mío ah pero ya yo estoy entendiendo entonces la carta cuando ven a ver hay cartas que dicen de 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 porno pero tú escogieron de película y de música tú sabes de película y sabes de música y sport está como entre el medio pero que nosotros no nunca respondemos a la pregunta la respuesta ah entonces eso hicieron una decepción conmigo hoy sí eso es para aprende Michelle que eso lo hacen nada más por nosotros eso es para los para los invitados para que nosotros tenemos pues preguntan ustedes ahora una dinámica pero que no la dinámica no es nada más esto ah eso es de desencobando que nosotros es un divareo en el medio para flow para divarear la vaina ok entonces ya vamos a esto flaco fresh tú eres un DJ y ahora eres poscatero pero en realidad tú comenzaste en el mundo del arte en DJ 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 tirando fotos ¿verdad? fotógrafo primero belleza ¿cuándo comenzaste a tirar fotos? en la foto yo empecé como en el 2009 por ahí 2009 2008 2009 pues estamos iguales yo comencé como como no que comencé como fotógrafo yo tenía una cámara en mi mano y y caí y con una nevada y los panamíos que estaban que joden con música y hacían su show hacían su vaina yo siempre andaba con una cámara en la mano y yo tiraba fotos pero yo no empecé como DJ eso es una una de las cosas que la gente se confunde y cuando me ven ahora que yo digo no cuando me ven ahora que yo soy una foto de que yo soy fotógrafo yo no soy fotógrafo yo lo es que eso es lo que siempre me ha gustado lo estoy haciendo porque esa es una de las cosas que siempre me ha gustado entonces yo dije espérate déjame hacer lo que me gusta a mí los DJ lógicos yo también amo eso pero yo empecé como fotógrafo ok que blog disc que lo llevé al podcast él se sabe la historia porque yo comencé con él comenzamos los dos juntos lo mío no fue DJ fotógrafo DJ y después de ahí ahora somos un pocatero es real no pero estamos en la historia yo comencé yo comencé tirando fotos como 2008 ya pues estamos ahí en la misma línea en el mismo ambiente tú sabes en ese tiempo yo era rapero también malo pero era rapero malo no malo no hay letra hay letra hay letra hay un video de gripín alofoque hay un video de alofoque yo era más bueno que alofoque eso sí verdad eso sí verdad era duro de verdad real entonces tú comenzaste a tirar fotos en el 2008 2007 2008 puede ser en el 2009 sí por ahí obviamente no era decir que yo yo voy a cobrar era más like a hobby algo que te gustaba ok cuando tú te metiste a DJ DJ mira yo me mudé para Nueva York en el 2007 2007 por ahí yo viví en Brooklyn esa es otra cosa que no mucha gente sabe yo viví en Brooklyn y yo llegué para atrás para Elizabeth como en el 2009 pero ya en Brooklyn yo estaba jugando con cámara cuando yo llegué aquí a Elizabeth aquí no porque estamos en Nueva verdad cuando yo llegué a Elizabeth yo empecé a joder con foto y toda la vaina eso como en el 2010 blog siempre lo voy a mencionar porque él es una de las personas que él ha estado conmigo desde el comienzo no sé si tú me entiendes él siempre ha estado ahí conmigo él era de que cuando me llamaban para una barra un cumpleaños que había que cargar bocina dos bocinas atrás que no todo el mundo está ahí contigo en esos tiempos él agarraba una bocina y yo agarraba la otra yo cobrando 50 pesos 80 pesos 100 pesos 150 pesos él era uno de los que estaba ahí pero sí como en el 2010 en el 2010 fue que yo más o menos yo dije espérate yo me voy a meter en esta vaina también porque uno hacía fotos pero uno hacía fotos para uno a los padres y para el de vaina así dije que venga te va a cobrar una sesión de fotos 20 pesos 50 pesos entonces pero para responderte así como en el 2010 fue que yo real fue que yo empecé a tocar en party lo que hacían en la escuela dije que había un coro de una escuela los team parties los team parties sí había un poro nosotros teníamos un coro antes que se llamaba ya lo loco yo le voy a mandar el nombre para que lo pongan aquí coño no me acuerdo el nombre pero éramos un coro éramos como como seis chamaquitos real se están robando la guagua éramos como seis chamaquitos éramos como seis chamaquitos real que hacíamos party rentábamos un garaje de una casa y en ese garaje hacíamos un party eso fue como el 2010 2011 guayeteo party ya le llegué que tengo un flyer aquí sí tengo un flyer aquí guayeteo guayeteo party yo sé pero si el guayeteo en el party está en los guayeteros oficialmente empecé como en el 2010 2011 real sí espérate que te ve como durmiendo a ti no me hagas esa vaina pero y el flow él está con el mismo flow donde yo estoy en el show de él y que yo me estoy durmiendo guayeteo él te lo lío contigo no no él sabe que yo lo quebo Michel mi amor nos dimos bueno a través de la conversación que tú tuviste con con mi hermano dijiste que eras profesional en locución right qué significa eso y cómo tú llegaste a ese a ese tipo de educación perdón al motor que pasó por ahí ese fue el abogado que se roban cómo tú llegas a ese ámbito y por qué ese ámbito bueno cuando yo estudiaba en el colegio realmente yo siempre fui del team líder siempre me ha gustado como que manillar la jefa en el año 2017 en la ciudad de la vega decidí participar en reina del carnaval ahí fue como que despertó mi amor por el arte en cuanto a pasarelas oratoria la persona que me estaba preparando me dijo mira tú tienes buena voz trabaja en ella ahí entonces decido irme a santo domingo y especializarme en la escuela de locución profesor roto ribera ok pero entonces ajá pero que usaban que te interrumpen entonces pero tú eres de la vega originalmente o tú eres de la capital no yo soy vegana vegana tú naciste en la vega es correcto sigue la historia entonces ahí la metodología era radio maestría de ceremonias locución de manera en general y nada para la graduación hacen como un casting si eres no recuerdo bien si eres cobre oro o diamante que alrededor de unos 300 400 estudiantes más o menos se hace un casting y pues quien tenga la mayor nota durante el año y medio que dura la carrera pues es quien da el discurso yo hice el casting afortunadamente pasé y mi nota fue de 99.9 el diablo di el discurso en la graduación recuerdo que mi padrino de locución que amo y admiro y respeto mucho es verdad y ya a partir de ahí entonces inicia como que mi vida en cuanto a la locución trabaja en varios comerciales a nivel nacional e internacional y de ahí surge todo ya después entré a la universidad pero ejerciendo una carrera porque en dominicana realmente la comunicación locución no es una carrera valorada como por ejemplo el derecho o la medicina pero va más o menos ahí bueno creo que eso es quizá a través del mundo yo lo que sé es que ella es la jefa del friquísimo show si ya es lo que estoy viendo no olvídate de eso olvídate de ti tú eres atención a la gente que nos siga a nosotros y gracias por el apoyo de verdad real yo no soy jefe y tú me envías tu mensaje y yo le dije ay yo quiero que tú digas lo que yo te dije a ti para que la gente lo que yo te hablaba de cotorra porque estamos aquí en el podcast que yo te dije a ti cuando tú me dijiste que jefe que yo te dije no que no le dijera así realmente porque la jefe puede ser yo lo que quiero compartir que nos llevemos bien que el ambiente sea bacano que la vibra sea bacano para que la vaina suda porque cuando cuando tú crees que no que sea mi jefe tú como que te cohibes exactamente como que te va a limitar o te va a cohibir yo no soy tu jefe yo no soy tu jefe yo no en verdad esta época me está agotando porque estamos en una discusión entre ti y yo pero también entre nosotros yo no soy tu jefe de verdad no me digas jefe que no me siento bien bueno el jefe esa palabra lleva la palabra jefe es una palabra que pesa mucho y en verdad en verdad yo no soy jefe de nadie yo no soy jefe ni de mí mismo a mí me controla entonces yo no soy jefe de nadie son cosas que yo creo que con el tiempo uno se las tiene que ganar y no ganamos yo no quiero que nadie me diga jefe yo lo que quiero es que nos llevemos bacano que la vibra sea bacana que si tú me tienes que decir algo como Vanessa a mí me lo dice como este me lo dice como tú me lo dices dímelo en la cara no tenga miedo de que yo soy tu jefe si flaco pero sin sin querer cambiarte tu tu mentalidad tu mentalidad pero cada proyecto tiene que tener un líder un líder si pero la palabra líder y jefe no es lo mismo para mi entender te lo voy a ayudar ahí está heavy te voy a dejar salir vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí voy a impartir flaco usted fue nacido aquí o fue nacido yo 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 ni sé que yo voy aquí para ser sincero para que tú vayas entendiendo yo vine aquí en el 2003 yo llegué aquí exactamente en septiembre 29 septiembre 29 o 30 desde el 2003 llegué yo aquí a este país para el que no sabe me trajo esto es una historia esto es primicia esto es una historia que nadie sabe nunca le he contado de que ningún poco sin ninguna de esas vainas mi madrata fue el que me trajo aquí a este país ni mi papá fue no fue ni mi papá mi papá y mi mamá ellos se dejaron hace tiempo después que yo nací entonces mi madrata fue el que me trajo aquí por la razón de que ella era americana mi papá no era americano en esos tiempos entonces mi madrata fue el que me trajo que yo le agradezco real la sinceridad ahora no oye esa mujer y yo ella hablamos ella me da un consejo nos mantenemos hablando 100% es real ella fue la que me trajo aquí como como te dije anteriormente yo llegué aquí en el 2003 yo duré viviendo con mi papá como hasta el 2006 2007 que fue que me mudé para Brooklyn duré en Brooklyn como hasta el 2009 vine para acá para Atrapalí porque no me gustó Nueva York Nueva York una basura para mi real Nueva York una basura real Nueva York una basura yo me buscaba en Nueva York en esos tiempos en el 2007 yo me estaba buscando mil dólares mil quinientos dólares a la semana y no me daban ni para yo ni para yo ponerme unos tenis porque yo estaba yo pagaba un cuarto doscientos cincuenta pesos a la semana mal in real ¿me entiende? entonces esas son cosas que no no todo no todo el mundo sabe pero que son cosas que uno tiene que pasar para uno superarse no sé no sé si tú me entiendes no te entiendo que 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 como te dije anteriormente yo le agradezco mucho a mi madrata que ella fue la que me trajo aquí mi papá ya por fin se hizo americano hace siete ocho años atrás ya papá yo llegué aquí en el 2003 y estamos en el 2024 yo tengo aquí veinti ahora voy a cumplir veintiún años aquí en septiembre so son vainas que uno con 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 el tiempo uno se va superando vuelvo y te repito cuando yo llegué aquí está llevando a mí me estaba llevando el diablo porque yo no le pedí un peso a mi papá él lo sabe yo nunca le pedí un peso a mi madrata yo nunca le pedí un peso a nadie yo me mudé solo como te dije en el 2007 que me mudé para Brooklyn para la casa de un primo mío después volví me mudé solo otra vez eh y ahí fue que yo aprendí a ser yo a mí hasta el día de hoy a mí nadie me da un peso ni mi papá ni mi madrata a mi mamá la traje ahora que mi mamá llegó el año pasado ya tiene aquí un año y pico pero un poquito hay de mi historia para que la gente sepa porque yo soy nuevo aquí yo soy una basura pero yo quería ir un poquito más para atrás dale para atrás no te preocupes que estamos aquí que de donde tú eres allá yo soy allá de Bonao ok pero espérate dale cuando tú estás en Bonao el chamaquito jodiendo en la calle en el medio no yo nunca jodí deja tu loquera no no la verdad es real y te voy a explicar a ti te daban tus pelas en Bonao verdad que sí sí cuéntame pero las pelas que me daban a mí eran estúpidas y te voy a explicar eso no yo creo que tú me cuentas la peor pela que esa es la única que nosotros cortamos en serio la peor pela hay una pela que tú te acuerdas siempre y por qué te la dieron ok yo te voy a yo te voy a hacer esta historia y tú vas a decir coño flaco pues tú también eres popi la peor pela que me dieron a mí real esa fue una de las la única pela que yo recuerdo hasta el día de hoy después de no me acuerdo de ninguna otra pela tú sabes por qué me dieron una pela a mí porque yo tenía un primo que él era limpia bota escucha yo tenía un primo que él era limpia bota y él dijo primo vamos a hacerte una una limpia bota para que tú te busques par de peso te busques par de peso me hicieron me hicieron la limpia bota manín y yo me fui y yo me fui a a limpiar a hacer limpia bota con el primo mío cuando llegué a mi casa que mi papá se enteró mi papá aquí y mi mamá porque yo siempre no he sido de que popi ni nada de eso como michel porque michel es popi pero yo gracias a dios mi papá siempre me me tenía un flow me tenía heavy me tenía la vaina cuando yo llegué a mi casa con una limpia bota que mi mamá me preguntaba donde tú estabas mami yo estaba buscándome par de peso limpiando zapatos que que muchacho el diablo la limpia bota no se llaman esa madera todavía yo creo que la madera está en el espacio volando le di un zumbón esa limpia bota te lo juro que ojalá y mi madre esté aquí para que ella me dieron una pela ese día porque yo salí a trabajar a limpiar zapatos oye eso que bobo real que bobo yo tengo una historia similar a esa no de verdad nosotros vivimos en la capital por un tipo después nos mudamos para el campo para tomar el del rey y nuestro padrato tenía conuco de platos ni vainas habichuelas toda la vaina no verdad entonces lo mismo yo queriendo buscar un peso extra no verdad dije para yo me dice trabaja y gana un par de pesitos no verdad yo me he puesto a recoger mandarina donde como que se llama el tipo de la pitola donde radame radame no 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 tiro par de tiros de vez en cuando nosotros de ladrones pero eso es otro cuento ustedes estamos robando que diferente so mira yo he echado un día donde radame recogiendo mandarina pero muy orgullosamente trabajando como un así me sentí como un burro yo mira saco saco mandarina saco mandarina cuando llega al final yo digo wey donde está todo el mundo mi mamá se fue el padrato mío se fue gente que usualmente se van a las ocho de la noche ocho de la noche yo digo coño se fue todo el mundo y me dejan pero yo digo nada oye radame deme una bola y donde donde me deje yo averiguo como he llegado a la casa yo pensé que realmente me deje un poquito más cerca donde me dejó adora lo dejo caminando eso entonces donde él me dejó yo dije coño me va a tocar coger un par de bolitas cómodas para llegar claro mi hermano yo cogí todas mis bolas pero muy tranquilo cogí todas mis bolas llegué a mi pueblo fu 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 voy caminando para mi casa y cuando llego me dicen oh entonces tú quieres estar trabajando echando días yo dije no si pero respondí como un hombre pecho afuera tú estás trabajando ya tú eres un hombre tú estás trabajando si si yo estaba echando un día donde radame usted sabe para buscar para el depreso aguántala ¿cuánto te dieron? no mire me dieron tanto empuéntame fu y fue dando y dando yo daba los guardos y yo y píle galletas mamá que fueron 20 pa botamos 20 galletas me han dado una maldita pela si manín de verdad a mi también fue así real pero yo en cierta manera entendí porque no fue una pela de que oh trabajaste ya fue una pela de que nosotros estábamos desesperados buscándote y no te encontrábamos no sabías donde tú estabas que yo creo que si no que yo creo que eso fue lo que pasó conmigo porque yo me fui como a la en la República Dominicana la mayoría de gente se levanta a las 9 o las 10 de la mañana ya está despierta sea quien sea a menos que sea una gente una gente que está rumbeando pero yo desde que me desperté manín llegué a mi casa casi como a las 7 de la noche ¿quién hace eso? a menos que sea una gente que trabaja en construcción una vaina así y yo llego a mi casa lo más feliz con el limpiabote en la mano y un par de pesos que yo creo que oye yo creo que no me dicen ni 80 pesos porque eso hace 20 y pico de años atrás limpia botas eran 10 pesos limpia el mal menos tú estás loco que 20 pesos eso en esos tiempos papá yo soy viejísimo yo soy tú no ves que estoy igual que tú con pila y cana yo no soy tan viejo como tú hey respétame no soy tan viejo como tú te voy a respetar porque eres un señor entonces sí eso es una historia que yo nunca he contado que yo sé que a la gente a la gente le va a gustar apoyen ahora Michelle Michelle hay que preguntarle Michelle oyendo el cuento de Flaco oyendo el cuento mío y yo sé que Flaco se ha cogido contigo y diciéndote que tú eres popi eso siempre eso te lo dio en todas las pocas ok a la gente popi le dan pela diablo es una buena pregunta es una buena pregunta yo no tengo dinero de esa clase realmente porque yo vengo del campo esto no quiere decir nada yo vengo del campo hay cobalto en tu casa tu familia tiene dinero si eso es no uy 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 no tú se trabajan para tenerlo se trabajan para tenerlo pero lo tienen se trabaja para tenerlo usted conteta 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 está bien vamos a decir que tú no lo eres ajá vamos a decir que no lo eres en serio de su casa no verdad ajá me la está dando sí la estaba pasando vamos a decir que tú no lo eres pero ha habido un tiempo donde a ti te han dado una pela donde tú te recuerdas y entiendes el porqué y cómo fue que sucedió todo honestamente no tú ves popi popi pues vean acá pero yo te lo mando en mela atención a la gente de al oscuro tv sí me han hablado pónganme en los comentarios el popi o no pónganme en los comentarios le hablaron duro manito me han hablado duro mi papá me hablaba literalmente con la mirada pues te dieron una pela una pela una pela real mi abuelo una vez me dio una nalga porque oye esa vaina mi abuelo sí pero yo tenía yo tenía como el abuelo no eso fue un pleito por eso porque me dio la mano pero yo tenía como 6 o 7 años y era porque a mí me cogía con ponerme una blusita de tirito y con el ombliguito afuera uy esa nalga esa nalga fue bien ganada aquí si no llega eso es lo que me quilla bien ganada y yo llegaba del colegio y era buscar esa blusita porque esa era la que yo quería hasta que un día se me dieron una nalga y ya no encontré mala blusita yo puedo hacer preguntas aquí también yo aquí yo puedo hacer preguntas no recuerdo que me que me hayan dado no ok una preguntita la voy a llevar a ustedes dale dale meto mano la tuya porque tú crees que porque yo sé que yo sé que yo no soy el único yo he escuchado a la gente que nos rodeamos porque tú sabes que tú y yo antes trabajábamos en el mismo ambiente porque tú crees que la gente a ti te dice popi yo diría que por la educación diría que por la educación porque hoy en día es muy difícil que tú te sientes con una persona y tú entables una conversación que no sea una conversación jovial que o sea las palabras no se hablan o sea la forma de tú hablar y todo eso exacto yo diría que por eso la forma quizás de yo comportarme en los lugares la música un ejemplo cuando yo salgo con mis amigas los flows son como que muy diferentes porque tú me vas a ver a mí sentada todo el tiempo cuidado todo el tiempo sentada en el mueble tranquila aunque me gozo pero yo creo que quizás sea eso tú en tu casa tú sentada en tu casa estás chillin tú vas a mapear a sopear tú vas a sopear vas a barrer ¿cuáles son los artistas que tú escuchas cuando tú estás en ese flow eso es mentira escucha escucha la respuesta ¿cuáles son los artistas que tú escuchas en esos ambientes Ricardo Arjona oye Camila está bien Cani García esa no lo conozco pero está bien Canidura Canidura siguen Pablo Alborán nice pero es lo que yo veo cuando yo limpio también pero también me gusta bueno no me gusta el lento entonces mi gente vuelvo y repito no es porque soy yo no es que yo lo quiero decir vuelvo y repito ¿ustedes creen que yo estoy mal o estoy bien? pongan ahí en su comentario ella es popi o no es popi responde tú dime mi amor sinceramente mira y no estoy diciendo que los guaguaguas no no porque somos bacanos exacto no apreciamos una música como la de Ricardo Arjona tú me entiendes no es que no la apreciamos pero la combinación que tú acabaste de hacer para un domingo limpiando en su casa me da flow popi me da popi por todos lados me da popi por todos lados ¿sabes qué? eso realmente se malinterpreta porque hay muchas personas de aquí que me dicen no es que tú priva honestamente no tú eres tú eres ella no priva ella es tú eres popi en el sentido bueno no lo mate no lo mate todavía no lo mate como lo arregla ya no 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 arregla tú te tratas de tu misma como que dicen en el show eso está clavado está clavado en esos shows que está esos shows que ya no cogen yo no considero que eso sea así realmente en el absoluto ok yo te voy a hacer una pregunta brega 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 antes que sigamos que vi que le dio el tucureco este hombre tiene que poner memoria nueva no me estés poniendo memoria llena aquí cuando estamos grabando llena no está yo sé que le vi que le dio el turuleco vamos a tener que poner otra memoria aquí oh no está conectado velo ahí ah la batería exacto ok seguimos ya siguió no hay que parar y darle otra vez a grabar chequea no está grabando está grabando está grabando entonces al punto que yo voy ahora mi amor y te voy a hacer la pregunta a ti porque creo que en este momento tú eres la persona que estamos en cuestión right en cuestión eh cuál es la diferencia entre un guaguaguá y un popi ahí es que voy yo no te sabría realmente decir de una manera parcial pero creo crees que quizás sea en el mundo en que se manejan cada uno es muy distinto eso es para el gran marcelo si es pero eso es muy buena respuesta para quedar pero eso es una respuesta exactamente pero eso no es una respuesta 100% como es porque que en verdad yo como no soy puede ser que sí yo me meto en el mundo popi o tú como popi tú puedes ser que te metan en el mundo huevo vaso totalmente que de los mundos esa respuesta como que como que no convence 100% como que esa es una respuesta como que para responder como para salir de nosotros dime que tú quieres que yo te diga no no responde como es porque yo sé que el popi es la cultura es la cultura ok pues entonces responde que en la cultura como que quizás todas las es el término popi que ustedes utilizan que no me gusta si no me gusta porque yo siento que eso es un calificativo yo soy yo y punto perdón te gusta que te digan popi no te hagas eso es parte del clasismo te siente bacana que le digan popi eso es parte del clasismo la única popi del podcast te estoy diciendo la única popi de los bocateros oye tú sabes y ya no está en ese grupo porque al que no sabe mira nosotros yo en mi show yo tengo un grupo que está la gente que está conmigo ahí y la única popi que no responde ella para que no va a meter en el grupo que estamos los bocateros ella no va a responder como que yo no respondo no responde porque popi porque siempre está ocupada y siempre está haciendo alguna vaina real él vino aquí fue a acabar yo vine para que la gente sepa quien es ella porque ella lleva cana y ella está con nosotros porque ella sabe que ella lleva cana nos llevó el diablo vamos ahora silve silve de noviembre silve 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 ay no aquí viene la pregunta la voy a hacer en español y después la voy a hacer en inglés para aquellos que no saben yo voy a hacer en español siempre porque Michelle tú sabes que Michelle yo Michelle ¿cuántos hoyos el diablo tiene una mujer tiene ¿cuántos hoyos tiene un juego regular de golf? ¿un juego? yes ajá esa yo me la sé las opciones no hay opciones no hay opciones del mundo esta es una de las pocas que yo me sé de cabeza así que no es que yo la oigo yo no sé cuál es la pusiste arriba para que uno beba para mí para mí para mí para mí para mí en verdad real sin darle con todo a la gente que lo sigan a ustedes y que nos sigan a nosotros no sé esto es una pregunta flow poppy americano vamos a decir vamos a decir vamos a decir como como mami yo 53 hoyos no sé el diablo yo what the fuck díganos número cuatro tiene que ser un número entre los dos te voy a ayudar son mucho más que cuatro son más que cuatro menos que 56 pues vamos a decir 14 hoyos uff mucho no ya ya ahí estamos dime amor 16 esas son sus respuestas finales si ¿cuál de los dos quieres? Silve Silve 11 12 Silve 8 9 Silve un hombre que nunca ha agarrado un palo de golf en esta maldita vida mira como se lo acosa el mundo yo nunca he jugado golf en mi vida pero por alguna razón no 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 yo es un chirirín mi amor que es lo que es un chirirín ya estáis viendo ahorita me está diciendo coro lo mismo son 18 pero yo dije 18 tú dices 16 dices el coro tú dices 14 dices 16 ah ya dices 16 si son 18 son 18 esta es una pregunta muy pop y americana que estos son los blanquitos que son de cuartos que juegan esta vaina pero son de 18 18 interesantes y no sé y yo te voy a ser sincero que yo no sé porque me sé la respuesta para ser sincero no mira porque tú te escuchado en el otro vemos el centro en el centro dice él estaba en el último el último vete no, pero mira yo 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 te voy a decir antes de salud no tiene que cambiarle de vaso para que ella no me de nuestra con torre a ver el texto para seguir se están viendo y yo no corto tú sabes ustedes saben que es la primera vez que yo vengo aquí que se la debo de hace 14 años atrás real se la debo no de verdad real será debo es bacano y te voy a decir por qué cuando michelle me la da porque michelle poppy pero es bacano se siente bacano porque que uno está hablando de temas que son de nosotros de cualquier invitado el que sea o temas que son generales pero no también está aprendiendo me gusta y eso no me gusta ya tienen una necesito que conteste la próxima para que siga el show porque pero a una pregunta que yo me sepa tú me entendiendo que me está votando no es lo que yo no quiero yo no creo que todo eso comenzó está bien eso comenzó ahora está nuevo ahorita lo corte lo comete en 10 minutos ahora hablando de hablando de eso y de podcast no es la creo que actualmente estamos en una temporada donde hay mucha gente que están tratando de organizarse y querer tener shows de ciertos términos de ciertos niches así es que sí en español sí sí ya a los niches en los grupos específicos niches grupos niches ese mismo los grupos en serio loco coño blanco qué recomendación tú tienes para aquellos pocas que acaban de salir no voy a decir que tienen la misma temática pero voy a decir que muchos tienen el mismo flow qué recomendación tú le darías a esa persona para que puedan ser tan exitoso como el tuyo no porque el poco menos exitoso lo que nosotros sí estamos haciendo un buen trabajo para que el que no está viendo ahora entienda que no que nosotros somos exitosos nosotros que como somos 10 view y 15 view mentira un poquito más a ponerle 17 para que no se llenen de odio lo que tienen como negro y esta gente que tienen no ya ya no hablo ya no hablo de su nombre ya tú sabes no pero real mira yo creo que lo que no no ha funcionado nosotros que eso es lo que yo siempre quería en el pocas mío es que yo no quiero gente que cuando ten que cuando se prenda la cámara como que se vean falsos como que no sean que un ejemplo voy a ir en el tema de otra vez porque no 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 pero no no pero de buena manera de buena manera exactamente es para que tú me entiendas cuando yo conocí a michelle que yo la escuchaba hablando entonces hablamos por 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 dm y por por mensaje y eso yo dije espérate o sea a mí me gusta lo que ya está haciendo a mí me gusta la forma que ya habla ya sabe que puede ayudando en el pocas yo sé que yo en el pocas mío yo a veces soy un poquito tímido pero yo voy a la pregunta que son a la pregunta que son directa vanessa tú ustedes que la conocen ya es real el que conoce a vanessa en el pocas sabe que ella es picante exacto pero nosotros hicimos estamos hablando de de agua y ella empezó a hablar de bing bing entonces tú me entiendes entonces son cosas que a la gente le gusta que nosotros somos naturales yo no yo no me quiero ver un poco así que como que yo soy el que más el que más el que más sabe de farándola el que más sabe yo no sé nada de esta vaina yo lo que cuando yo hago un pocas que michelle sabe cuando nosotros hacemos un pocas yo guardo una pregunta en mi teléfono el absoluto en mi ipad no yo guardo una pregunta tú me veas me di que que coge el teléfono di que di que di que no le voy a preguntar no es que no me gusta eso porque es que yo me voy a sentir que yo estoy leyendo entiende eso está bien es un punto bacano que yo sé que ok tú yo creo que sepa el punto que tú vas que eso eso es algo como que es bien y es mal pero para mí al que quieres ser o sea al que a la persona que está haciendo pocas el día de hoy a la persona que quiere que le vaya bien en esto en el pocas sé tú y sé natural olvídate de la gente si 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 tú estás hablando de de mierda y de y de la mierda que tú estás hablando sé real sé tú no sea otra una persona que tú no eres porque que la gente se oye la gente en lo en lo en lo en lo en lo en lo en los comentarios esa mira la gente lee la gente sabe cuando una gente se falsa yo no quiero ser esa persona yo soy yo no sé si tú me entiendes te estoy entendiendo pero sí te voy a guardar lo que te voy a decir claro claro michelle yo creo que tú me hablas un poquito de de lo que le acabo de decir y qué éxito tú crees que es lo que lleva a un programa como que está trabajar de manera orgánica naturalidad que cada quien sea quien realmente es natural siempre guionizado yo no pido lo que tú piensas en el momento yo no pido nada así de sencillo ok eso yo voy a voy a lo siguiente tú no crees que al mismo tiempo también enseña falta de preparación para una entrevista no porque porque cuando tú sabes el potencial que tú puedes brindar en pocas o no en pocas en un vídeo yo el que me conoce a mí personalmente sabe que yo soy una persona tímida pero cuando yo me abro como una pompa que tú sabes como tú y yo nos llevamos un pocas aunque tú y yo nos llevamos un pocas que nos abrimos así mira así que nos abrimos real para que la gente entienda no esos tigres van para allá en la próxima semana pero tú no vamos a hacer con ellos ojalá ellos yo ya lo hasta se me dio lo que iba a decir no mentira no mentira pero no es que uno no es que uno o sea no es que que nos vamos a ver como que no somos profesionales es que yo siempre no yo no estoy hablando profesional yo estoy hablando de estar preparado es lo mismo no 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 son dos cosas muy diferentes lo mismo voy a aplicar porque te voy a decir quizá es mi punto de vista cuando se viene a tener una entrevista right si tú no tienes el conocimiento actual de la persona que se va a sentar contigo right pero eso es diferente óyeme si tú no tienes el conocimiento actual de la persona que tú se va se va a sentar contigo right el desarrollo de pregunta a veces se siente vacío porque tú no sabes la historia de la persona ok ahora yo yo te voy a preguntar a ti que estamos aquí en tu podcast al oscuro tv que en verdad yo creo que tú fuiste uno ustedes fueron uno de los primeros que me brindaron ese apoyo en el comienzo real que siempre se lo agradezco de los pocas que tú ves que nosotros hemos hecho o el podcast de hoy que tú estuviste en el podcast de hoy cuándo va a salir esto no sé si va a salir mañana no sé cuándo este va a salir el pocas que nos el pocas más reciente ya para que el poco más reciente que nosotros grabamos tú sentiste que que la preparación no no estuvo ahí de parte mía espérate 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 antes de que tú me responda voy a ayudar a mí a mí a mi panelista a mi cojos a michelle a miguel que yo espero que la gente entienda que son personas que son nuevas cuando yo empecé yo también era así yo hacía preguntas yo hice pilas de corte en los pocas yo hacía corte porque a veces yo me quedaba así ajá o y el invitado se quedaba de que y que y no me va a preguntar maná me está entendiendo entonces esas son cosas que se desarrollan cuando michelle entró que ya éste éste ésta es la tercera vez ésta es la tercera vez que bueno ya ya quita la cuarta pero éste está la tercera vez que que grabamos yo la yo la entiendo a ella yo entiendo a miguel porque que yo sé yo sé el potencial que ellos pueden dar yo sé yo sé que ellos me pueden brindar a mí algo que yo no tengo real miguel el que no sabe miguel es el chamaquito en los temas urbanos porque yo lo conozco hace tiempo en los temas urbanos y que que el alfa urbano estoy hablando de los temas urbanos yo no tengo urbano lógico no soy el papá pero me defiendo no él sabe los temas urbanos ahora mi mito el día de hoy él no se ha defendido muy bacano porque lo que estamos es llevando invitados entiende estamos llevando invitados michelle igual que yo la entiendo 100% que yo sé que ya no se va a sentir más con lo que yo voy a decir ella nueva y ya tiene su flow bien elegante y ella habla bien bien bacano pero entonces a mí me gusta eso porque yo quiero brindar algo que sea exacto algo que sea diferente versatilidad entonces yo el que me conoce igual que van es exacto que los otros entonces yo creo que eso es lo que no ha funcionado a nosotros que una yo no planeo nada yo no planeo nada si yo me educo es muy diferente yo no 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 es que yo no planeo nada cuando yo voy a llevar un invitado yo no mando en el chat aquí tenemos a este invitado por favor mira este su instagram esto lo otro que va a hablar yo mando del vaina si ellos se quieren educar que se eduquen con lo que yo le mando yo tampoco tú sabes yo no te voy a enseñar y que que no que hay que hablar de esto hay que hablar de los otros que hablaba tú te educas de tu parte vuelvo y repito yo lo entiendo a ellos son nuevos cuando viene a ver ellos no entienden el concepto mira hoy miguel me mandó un mensaje que se lo voy a decir aquí espero que te corte le llegue a él a miguel miguel me mandó un mensaje y me dice placo yo espero que tú no te sientas mal porque a veces yo quiero hacer una pregunta y yo no la hago porque yo veo que tú está hablando que el invitado está hablando oa veces cuando yo va a hacer la pregunta tú mismo la hace entonces yo lo que le dije a él real y se lo dije así de corazón le dije mi hermano olvídate de mí yo es una basura olvídate de mí y tengo los mensajes y tengo la nota de boito y tengo olvídate de mí yo es una basura cuando tuve que yo le hago una pregunta un ejemplo tú como invitado y tuve que el invitado ya acabó en ese momento de responder prende habla no levanta la mano porque esto no es una escuela esto no es una escuela de que el profesor no profesor no era eso y se lo dije y se lo dije a él personalmente un mensaje no lo dije en el chat porque ya esas son cositas lo estoy diciendo aquí porque yo el que yo sé que el juego exactamente son de las cosas que que van a hacer que él se supere entiende entonces cuando si tenemos un invitado no piense en mí obviante de mí es una basura si yo te hice una pregunta a ti no espere que el invitado se quede un segundo callado porque eso mata la vibra habla de una vez que eso es lo que pasa con nosotros que por eso que nosotros que nos llevamos bien que cuando yo hago una pregunta michelle yo sé que ella con el tiempo lo va a coger porque no no va a decir que de que no tú era nueva pero que yo sé que un ejemplo nosotros igual que van esa que ya no entendemos porque tenemos ya un año jodiendo y grabando no espere que cuando tuve que el invitado acaba pregunta no levanta la mano de que hay una pregunta hoy mira hoy él se llevó un poquito más de mi consejo y habló en el momento que él que él veía que él que tú sabes que el invitado hablaba él él ya que el invitado acababa él él hablaba entonces esas son de las cosas que yo creo que para mí a mí me ha funcionado yo no quiero ser jefe yo no quiero ser a los foques yo quiero ser a los foques es mentira yo quiero ser a los foques es mentira yo quiero tuve este silencio ya no pero de verdad real 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 esas son de las cosas que a veces matan un pocas el pocas mío es así es versátil es natural la vibra a tal día de hoy se ha dado bacana yo no es que no planeo no es que es que hoy es que en verdad no sé ahora yo te pregunto a ti que yo te hice esa pregunta cuando yo te hice esa esa pregunta a ti tú crees que yo no me preparo cuando yo hago un pocas o cuando yo llevo un invitado ya ahí me dijiste que no esa es que no sé que lo que sucede y yo tengo la misma conversación con él él está en el flow tuyo él no se prepara para nada pero yo también pienso que cuando tú tienes cierto invitado porque no hay que prepararse para todito en eso estoy de acuerdo pero hay cierto invitado donde tú le puedes sacar un poquito más de provecho a estar preparado yo te voy a dar un ejemplo tú te recuerdas cuando tú dijiste ya hablo yo no sabía ese flow cuando se terminó cuando se terminó la entrevista sí esas son cositas que tú buscas para después de alguna manera otra sacarla porque tú sabes que no mucha gente la sabe tú me está entendiendo y oye a mí ese es así que yo funciono cuando yo digo wey voy a entrevistar a alguien si yo le digo a alguien wey yo te voy a sentar a ti te voy a entrevistar sí tenlo por seguro que yo tengo diez mil preguntas como sacar lo que yo quiero que tú digas además me ha hecho dos preguntas aquí tú me está entendiendo eso entonces eso es lo que sucede cuando son hay eso una basura entonces no 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 una basura no una basura flaco pero que es saber que hay ciertos invitados que tú dices bueno aquí hay algo donde yo puedo subir a un nivel donde nadie que está alrededor mío va a poder llegar y comienza a darle y comienza a darle calidad diferente al contenido que tú estás creando porque te voy a explicar lo que sucede y esto es el problema mío cuando digo no prepararse la mayoría de la gente que está haciendo podcast ahora mismo ninguno se preparan no se preparan eso entonces para tú comenzar a diferenciarte de lo que todo el mundo está haciendo es tú estar bien preparado para hacer las preguntas correctas en el momento adecuado eso es un buen punto sí a la pregunta que yo no tengo una una respuesta siguiendo la línea del flaco no es un tema de que no tiene preparación ojo a la hora en que tú vas a entrevistar una persona se puede improvisar claro que sí pero la improvisación es una vertiente de dos filo para tú improvisar tú tienes que tener conocimiento por ende tienes que tener una preparación previa lo que tú vas a improvisar en el momento son las palabras en que vas a conjugar una pregunta que tienes que manejar el tema porque por más que tú me digas y por más inteligente que sea tú no te puedes venir a parar a hablar de un tema del cual tú no sabes la mínima cosa entonces es lo que pasa lo que pasa muy pocas yo toqué yo hablo de experiencia propia ajá yo sentado tigre ahí sí que él la traigo que yo no sé ni quiénes son ni de dónde son pero basado en lo que dicen yo hago preguntas suficientemente que suena no no que suena que coño el negro está preparado pero la realidad es que yo no estoy preparado yo lo que hice fue oí lo que el gradijo dije ay mira si yo soy la persona que estoy oyendo me gustaría preguntar lo siguiente la pregunta yo te entiendo cien por ciento lo que pasa que puede ser que tú lo veas como que yo no me preparo puede ser que tú lo veas como que yo no me preparo pero no hay una gente que un ejemplo cuando yo llevo un invitado yo más o menos me educo yo de mi parte vuelvo y repito yo mando en el chat mire este el invitado esto es lo que se esto es lo que se va a hacer pero de que de que quede de que quede hacer preguntas de que esto que lo otro no porque que yo sé yo me educo yo se mira pasó esto esto fue lo que pasó hace una semana todo esto que lo otro ya ya yo sé más o menos quién es invitado los temas como hoy lo que pasó con 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 carlito el tema que tú mencionaste ahorita desde que o verdad que yo no sabía eso lógico yo no sabía eso porque oye casi imposible yo te puedo enviar atención a la gente mía a lo que nos siguen atención a la gente que nos siguen mira yo te puedo enviar cortes de los mejores pocas de la república dominicana como a los foques como esto no es radio sin filtro que llevan un invitado si le hacen preguntas y cuando y a veces que yo guardo porque yo aprendo porque hay que ser real nosotros somos novatos en esto no puede ver uno no puede dedique uno relaja hay que ser real uno relaja de que no que sin filtro que dedique que 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 esto que lo otro que no esto es esto contenido que eso son de las cosas que la gente no entiende pero el punto mío es que yo te puedo enviar cortes de un ejemplo a los foques sin filtro que llevan un invitado y hay muchas cosas que no saben porque es imposible loco llévate de mí imposible tú saber todo de una persona que tú sientes en esa silla que tú vas a entrevistar me ha pegado la esa esta mujer yo nunca hablaba con ese de que tú vas a entrevistar estoy diciendo es imposible yo lo que trato es de como tú como tú mencionaste hace un rato de sacarlo sacarle lo mejor a el invitado aunque yo no sepa cien por ciento quién es me está entendiendo vamos ruedas de ahí vamos a cambiar el tema en tu en tu show en tu sí tú no tienes una nueva temporada saludo a la nueva temporada vayan a ver eso la segunda temporada está comenzando candete cuál fue tu invitado más queroso que tú tuviste ahí no sirvió para que tú le estás preguntando así así que me dio el que tú el que tú que la entrevista tú le dijiste mierda qué maldita sal quién electrify dj electrify ella colombiana o la dj de que tiene como 150 mil y pico de vídeo no le dio respuesta nada no le dio like le agradezco porque me da yo entiendo que el tiempo para mí que a ella no le gustó la entrevista pero por lo menos real yo entiendo que a veces uno uno no da su cien por ciento pero esa entrevista real y yo yo me sentí que el apoyo no estaba ahí está bien nosotros no somos profesionales no yo no soy a los focos hoy hay que ser real hay que mencionar los focos porque no somos a los focos que no somos el pocas número uno del mundo pero yo me sentí que yo a ti a dj electrify que ella colombiana yo te brindé todo el tiempo de mi vida hablamos por dmc vamos a la entrevista bacana que tocan los otros pero el apoyo de tu parte ni un 0.1 por ciento real real que no te agradezco yo creo que para mí tú entiendes que tú eres la la dj mujer número uno del del país yo sé que muchas mujeres dj que también son duras cuando una vez más que tú pero el apoyo no estaba ahí y no no de verdad porque es oye que yo soy real eso es una de las cosas que es uno yo me sentí mal porque no le dio ni un like al post no le dio repos no no oye nada le mandé una una historia le mandó una vaina nada para que tú entiendas oye para que tuve al marido de ella que se llama dj rosswan que también es de nueva york el marido de ella por lo menos él le dio un like a una foto que yo subí que le agradezco a él más que ella a ella también le agradezco por el tiempo porque hay que ser real le agradezco su tiempo porque el tiempo maneja su oro tú puedes perder un millón de dólares y tú mañana lo recupera el tiempo no se recupera no es posible entonces yo le agradezco vaya a su tiempo real se lo agradezco de corazón pero esa entrevista en verdad yo tú real tú sabes por qué yo no borré esa entrevista porque escribiste tabla porquería que tú no sé si 10 meses para subir un vídeo normal es verdad 77 mil años 57 mil años 400 mil años para decir que tiene otro poco tenemos siete hijos 70 nietos y estamos bien eso va a cambiar eso va a cambiar eso va a cambiar llévate de mí porque ya le hicimos la entrevista blog que ya salió le hicimos la entrevista dj 19 que es era el manager de bullying 47 y también dj 19 no sé que no sabe quién eso va a salir mañana y la de hoy a la gente que son mí eso va a ser el lunes lunes mar el lunes martes y jueves van a hacer la entrevista llévense de mí que ya eso va a cambiar esa falta de respeto a ustedes que son el público que no dije no debemos ustedes pero volviendo a la trafa y es verdad verdad no hay manera que decir gracias de verdad real yo te agradezco de tu tiempo que yo sé que tu tiempo vale oro pero el mío también y nada espero que siga así no porque espero que siga siendo una dj grande no es que lo que no el problema el problema es que duele tú sentarte al frente de una computadora adicta una entrevista de or y pico y saca lo corto y hacerle tomneo la descripción los tags la distribución yo me sentí mal de verdad o no es que me sentí mal yo dije perdí mi tiempo exactamente yo perdí mi tiempo por una persona que por lo menos yo creo que yo me merecía que sea un like ni eso mani ni un solo like es más cuando viene mañana yo borro yo borro no 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 déjame la y déjame la y pues yo dale vengo de nuevo vengo de nuevo dale ya sueltas mal en banda si real hay que soltarla de new jersey ahora cuál son tus tres pocas favoritos sacando el tuyo sacando el mío los tres pocas favoritos real no está bien dale 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 va a seguir pero ven acá mira yo eh de new jersey i can't even think about three dale diablo es un bobo sí tres son muchos es un bobo sí porque en verdad son muchos porque aquí aquí todo el mundo está haciendo lo mismo aquí nadie está haciendo lo que está haciendo lo que estamos haciendo nosotros ustedes ustedes son bacanas porque mira lo dije anteriormente que esto va a salir verdad primer pocas que yo eh no no es primer pocas que yo veo esto no primer poca que yo me siento porque yo nunca he ido un pocas este primer poca que yo me sentado en una silla yo creo que estoy así wey aplauso eletrónico aplauso eletrónico wey wey no de verdad real primer pocas que yo me siento en una silla hablar y es porque ustedes son míos de verdad real pero mira de eh a sinceridad eh ustedes me sentí bacano porque eso manín eso no otro mundo lo brinda la gente lo que quiere es nada más sacar un contenido a una gente ustedes están brindando algo conocimiento que nadie hace eso yo pensaba que nosotros iban a hablar de que la juca se quemó y que el carbón está malo y que la mesera no dio una botella mala los promotores están robando los cuartos de la mesera esto sale en la cámara esa es la próxima pregunta déjame verla para yo sabérmela mira aquí nadie está haciendo eso yo vine aquí pensando que nosotros íbamos a hablar de algo y cuando llego que me ponen esa trevaina que gente música, deporte en película se está brindando algo que es muy diferente de verdad real, se aprende no está topando hay una puñalada en el esófago a negros se está brindando algo que es diferente y eso me gustó y lo dije que todo salía anterior antes de yo decir esto otro más, un pocas más que en verdad me gusta de aquí de New Jersey hay un chamaquito que yo lo conocí ahora reciente y yo sé que él va a ver esto nos conocemos hace como un mes yo creo un mes que se llama Otro Flower Podcast que él está en el chat que subió los clips diciendo cuál le gusta más el chamaquito está brindando contenido está brindando contenido interesante porque él aparte de que él trae unos temas que son bacanos que son picantes él está llevando gente que está en el medio gente que no solamente un ejemplo yo yo me estoy enfocando mucho en entrevistas ya ya voy a variar un poquito porque ya tenemos dos personas que podemos como traer un tema y hablar de algo pero él el chamaquito otro Flower Podcast de verdad real eh aquí en más eh blog this el el problema de blog this sí sí pero el problema de él que el el contenido de él en inglés yeah but it's funny exacto no pero el exacto el contenido de él es en inglés y el público que nos siga a nosotros yo sé que no lo va a ver el contenido de él porque un contenido que es diferente pero él tiene un contenido que es bacano es como que nosotros aquí los tigres no se nos vamos a hablar yo he visto un par de cortos yo he visto un par de cortos yo creo que he visto un buen episodio eh y un par de vainas más pero sí el chamaquito es duro y se la doy 100% después de ahí ya ya mencioné a tres ¿verdad? ya son los tres ahí tenemos hablando de y un par de más de los chamaquitos que son duros que hay que dárselas de verdad real porque yo que yo soy bacano a mí que nadie me la dé porque yo yo me la voy a dar yo mismo para que después me la den ¿cómo está entendiendo? no pero me la doy yo mismo para que después me la den en real ya yo no me la doy en el chat le dimos banda a eso bueno puede ser que el chat esto se acabe ahora no no la que él sacó ellos se la saben no pero no es esa es película esa película no licita yo ni me acuerdo de la que yo saqué es película que toca no oh sí es verdad yo ni me acuerdo de la que yo saqué él puede coger la que él quiera esta es Fetty Fetty este es Fetty Fetty ok ¿qué era Wilson en la película Castaway? la película Castaway no sé cómo se llamaba en español pero es la película del tigre que se queda en una isla Wilson era el que le quitaba los cuantos a la mesera allá en Aru ¿dónde era? diablo 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 que sí que le pagaba pero Wilson es serio y la mesera yo no sé eso fue lo que las meseras dijeron ¿cómo que ella se llama? yo tengo pocas ahí ¿cómo que ella se llama? ella trabaja en Playoffs ¿no es verdad? sí Camila que Camila dijo yo no creo eso Wilson es serio Wilson paga cuando le conviene pero paga eso es lo que importa es que esa pregunta está muy floja Manin es una pregunta dura no la verdad ¿tú nunca viste esa película? no Manin yo no la he visto ¿tú tampoco? no sé es que tienen que preguntar es en español a ella pero yo la hice en español que fue en inglés que la hice ahorita le hacen un man pero fue en español que la preguntó pero la te pasa a ti con mi Watch is 40 Watch is 40 es inglés de 3 centavos ya lo sabe la película Castaway es la película donde el tigre el tigre que se queda en una isla y no tiene forma de capaces el balbú que tiene una piedra una vaina no es una piedra una piña o ese es más para atrás es esa misma estamos ahí esa es esa es la versión nueva el objeto lo tienes mal el objeto lo tienes mal que es la pregunta que estamos haciendo el objeto que tú estás diciendo que es una piedra es el Wilson ah no entonces ese Wilson ese Wilson era una pelota de basquetbol era una pelota de voleibol o era una pelota de soccer era una pelota de soccer usted que dice señor era una pelota de soccer llávate de mi seguros oye tan segurisisisísimo si tan segurisísimo con un placer con un placer tener maldito hasta con señas ustedes son malos bocas era una pelota de voleibol den sus sus redes sociales pero hoy si se parecen es lo mismo yo pensaba que era de soccer den sus redes sociales mi gente gracias de verdad sinceridad esto no es mi poca pero como quieren mío de verdad gracias a ustedes porque ustedes son familia a locuro tv de verdad real negros party crispín michelle que es nueve en esta vaina la popi en los coros michelle 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 lo que le falta al enfermo yo soy jory al aire en esto está oscuro tv